¿Qué quiero? Está cerca de su corazón. Edwin Alvarenga es uno de los primeros deportados salvadoreños en recibir ayuda en esta pequeña pero importante clínica de atención integral a los retornados. Pasé 13 años fuera del país, la gente con la que trabajaba antes no se acordaba de mí, hubo nuevas generaciones, entonces me costó un poco entrar de nuevo. Aunque muchos deportados sufren enfermedades físicas, las verdaderas heridas están en su alma. Usted vive la realidad de todos los días ir a su trabajo, su familia y que de repente lo agarren porque cometió una infracción de tráfico, se cruzó la luz en roja y de repente eso hace que su mundo termine. Adiós, adiós sus ingresos, adiós su familia. En el Instituto Salvadoreño del Migrante donde funciona esta clínica se habla de un ciclo de la deportación que incluye el traumático desarraigo y arriba a un país que ya no se siente tan propio, el rechazo e inadaptación social y a veces familiar hasta que por entereza o con ayuda y en no todos los casos se logra la reinserción. Uno queda como atrapado entre dos mundos de lo que estaba acostumbrado y acostumbrarse de nuevo a la realidad porque también los tiempos cambian, ya no era igual el país como antes. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.